Hay sustancia y gordura para todos los que buscan la verdad, como el minero busque el oro. ¿A quién instruirá Dios? Isaías nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estos son los que ven el mal de sus caracteres inconversos y se arrepienten afligiéndose por la vida que han representado tan pobremente a Cristo.